...conjuntamente con otros compañeros de la Marcha Nacional Boitel Zapata-Vivin. Sí, cómo no. Nada, nosotros acá hace dos días venimos concentrándonos con la intención de salir en horas de la mañana de hoy a la calle a protagonizar la Marcha Boitel y Zapata-Vivin. Esta marcha se comenzó el día 8 de septiembre del año en curso. Comenzó por Guantánamo y generó, le trajo a la dictadura un fuerte costo político. Se vieron obligados a detener a una veintena de activistas que salieron a las calles de Guantánamo a marchar pacíficamente, exigiendo a la dictadura el respeto a los derechos humanos, exigiendo al régimen castrista que publique y que dé a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ratifique, publique y respete los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el pacto también, ¿no? Ese derecho económico, social y cultural. También la marcha exige al régimen que libere sin condiciones a todos los presos políticos y que se derogue el marco jurídico arbitrario que lleva a prisión a personas por el hecho, por el solo hecho de pensar por sí mismo, de pensar diferente a quienes gobiernan. La marcha en aquella ocasión generó tal cantidad de arrestos por todo el país que el mes de septiembre se convirtió en el mes que más arrestos, ¿no?, ha producido en los últimos 30 años, ¿cierto?, de represión comunista en nuestra patria. Con la experiencia que se sacaron de la marcha anterior o del intento de marcha anterior, empezamos a reorganizarnos para este nuevo intento, esta reedición. Revisiones van a estarse haciendo de la marcha Vittel Zapata-Vilen mientras en Cuba no haya libertad, mientras en Cuba no se respeten los derechos humanos. Bueno, la reedición comenzó ayer por Guantánamo y esta vez ya nos fueron una veintena de activistas las que salieron a la calle y fueron 35 activistas guantanameros, en su mayoría del Movimiento Resistencia y Democracia afiliado a la Unión Patriótica de Cuba, pero también del Movimiento Cubano de Góvenes por la Democracia. Hoy nos corresponde a los santiagueros, es decir, a la provincia de Santiago. Acá se encorre con nosotros el principal promotor de la marcha, Angel Moya Acosta, expresionario de conciencia del Grupo de los 75. Tenemos acá hermanos de Contramaestes, tenemos hermanos nuestros de lucha del Caney, de San Luis, de Palmarito de Cauto y de Palma Soriano. Sin duda, la vanguardia de la oposición, el mayor número de activistas, corresponde a esta ciudad que lo ha venido demostrando durante los últimos años, con acciones concretas, con una dinámica, con un activismo bien destacado, ¿no?, en las calles de esta ciudad, de la ciudad del Cauto, como se le conoce. Tendremos a las calles de esta vienda 46 activistas, más una veintena que esperan las indicaciones nuestras desde los alrededores. Hay un clima de represión bastante amplio, es decir, hay muchísimos efectivos de la Policía Nacional, hay carceleros, funcionarios de las prisiones, hay muchos agentes de la Policía Política, diríamos que la mayoría de los de la provincia de Santiago de Cuba. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es la reacción de la población. Incluso, ¿no?, y vuelvo un momento atrás, están utilizando muchísimos vehículos, tienen incluso ómnibus, están utilizando un ómnibus que han donado, de lo que han traído a Cuba, los conocidos como pastores por la paz, los ómnibus amarillos, esto que se suponía que era para la educación, que eran para labores positivas, humanitarias, dignas, y no, lo están utilizando para reprimir, para detener, para encarcelar, llevarse hacia su calabozo, a más de medio centenar de opositores pacíficos. Decía que la reacción de la población es lo que más nos importa. Cuba se está moviendo, se está moviendo la oposición en La Habana, se está moviendo la oposición en la región central, se mueve la oposición en el oriente del país, está en la protesta del Capitolio, está en la protesta de mujeres en el mercado de cuatro caminos, ahora vimos la del parque de la fraternidad y la reacción positiva de la población, defendiéndola, coreando consignas con ella, y luego protegiéndola. Llegó la población a enfrentar a la policía en defensa de estas activistas pacíficas, defensoras de los derechos humanos. Está en las protestas de Palmasoreano, del Caney, del Palmarito, de Cautos, de Contramaé, que recientemente, y la reacción viene siendo cada vez más positiva. Muchísimas simpatías, muchísimos comentarios a favor. Ayer aquí, precisamente, cuando comenzó el operativo de la policía política, tuvimos la reacción de varios vecinos, reacciones muy positivas a favor de los pacíficos. Sabemos que la mayoría lo mira, es expectante y que simpatiza con la causa que es la causa de todo el pueblo. La marcha saldrá, como ya hemos dicho, dentro de unas horas habrá represión, habrán detenciones, pero lo más importante es el espíritu que prima entre los opositores, el espíritu de sacrificio, el espíritu de firmeza, de compromiso firme con la patria. Los 49 opositores que hemos estado acá en esta vivienda, las 46 ahora en este momento, más 3 que también estuvimos con nosotros y están en otras funciones. Hemos estado vacinados aquí apenas con espacio para dormir, en medio de condiciones muy difíciles, nos han privado del agua, la policía ordenó que se suspendiese el abastecimiento de agua a esta vivienda, han hecho todo lo posible por sacarnos de la vivienda, pero así todos acá nos mantenemos. Acá nos mantenemos y vamos a salir a la calle. Es decir, el espíritu del sacrificio, el entusiasmo prima entre nuestros activistas. Y sabemos que ese ejemplo que están dando nuestros activistas es observado por la población y es lo que necesita la población para que se mueva también, para que se una, para que se sume a la lucha por los derechos humanos. A la lucha que es lucha de todos los cubanos, a la causa que es causa de todo un pueblo, porque no hay cubano que de una u otra manera no esté sufriendo la falta de libertad, la miseria generalizada en que los hermanos Castro han sumido al país. Muchas gracias. A ver, grávate. Para que no quede la vida. No, y para no quedarme fuera del festejo, porque considero esto como un festejo. Es un triunfo, hay gozo, hay alegría en medio de la tensión. No quiere decir que no estemos conscientes del peligro, de la importancia histórica que reviste este momento que estamos viviendo nosotros, que estamos siendo protagonistas en este caso. Considero que estamos nosotros comenzando a saldar la inmensa deuda que tenemos con nuestro pueblo, con nuestra patria, que por más de medio siglo ha estado sumida en la opresión. Ya está viendo un despertar. Nos sentimos felices, dispuestos al sacrificio. Nos sentimos con un espíritu tan igual como aquellos que comenzaron las luchas por la liberación de este país en todas las épocas. Y nada, estamos haciendo historia, dispuestos a continuar, pese a lo que nos pueda acontecer, sabiendo que el futuro es nuestro, que la victoria está cerca, y que el pueblo de Cuba y el mundo esperan de nosotros esto. Y que nuestro triunfo, la libertad, está a las puertas.